En el 2022, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en varios municipios del Magdalena Medio, debido al riesgo ocasionado por la presencia y acciones de actores armados ilegales, la cual principalmente se ha intensificado en el sur de Bolívar, pero recientemente también se ha registrado su injerencia en otros municipios como Barranca Bermeja. La Defensoría del Pueblo, en meses anteriores, generó la alerta 027 del 2022. Allí se advierte la injerencia, la forma como estos grupos están incursionando en Puerto Wilses, en el distrito, en el mismo Yondó y desafortunadamente pues hoy se están materializando varias de esas advertencias. Durante su última visita al Puerto Petrolero, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó su preocupación por la inseguridad y la confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN en la región del Magdalena Medio Santanderiano, durante un Consejo de Seguridad en Barranca Bermeja. Las acciones de estos grupos armados ilegales de diversa índole han obligado a las autoridades civiles y a la fuerza pública a convocar consejos de seguridad en la región del Magdalena Medio. La Defensoría del Pueblo y la Personería han llamado a una mayor atención sobre la presencia de estos grupos armados en Barranca Bermeja y han instado a establecer acciones concretas para enfrentar esta situación en la región. Uno de los puntos más importantes con la presencia del Alto Comisionado para la Paz en Barranca Bermeja es precisamente eso, que no solamente es la región del Magdalena Medio entendiéndose como el sur de Bolívar quienes están en crisis en temas de seguridad y derechos humanos. También es Barranca Bermeja. Barranca Bermeja hoy, desde el orden nacional, se centra como un foco de atención y de toma de acciones para mitigar la... yo digo que ya no es una oleada de violencia, sino un mar de violencia que vive la ciudad y que lastimosamente siguen avanzando los muertos, siguen avanzando el delito de extorsión, sigue avanzando el delito de hurto y necesitamos que se tomen acciones reales y contundentes para frenar esta problemática de seguridad. El Defensor del Pueblo ha revelado que se han llevado a cabo diferentes encuentros con diversos sectores y organizaciones sociales para analizar esta problemática compleja. Se busca abordar de manera integral los desafíos que plantea la presencia de estos actores armados en la zona. Pues precisamente se está desarrollando un consejo de seguridad en este momento, cabezado por el señor gobernador, frente a esa situación en particular que advierte sobre la presencia de estos grupos al margen de la ley. Esta preocupación fue expresada ante los representantes del Alto Comisionado para la Paz para que sea tomada en cuenta a nivel nacional y esto sea incluido en la agenda de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a la conformación de un escenario de paz duradera y la disminución de la violencia en la región del Magdalena Medio.